...apoyo, ahora que ellos lo demuestren, esto arranca en tres amigas, en dos... ...uno... ...cállese que... ...arráncan los empates, vamos... ...momento definitivo señores, Alex de León Paredes... ...Stefano Navas por la revancha, revivimos ahora sí señores, la final de la quinta temporada, para cualquiera de los dos, esto está 200 a 200, después de esta competencia no habrá nada más, y como lo dijo Estefano Navas, no me importa, va a haber la final de la quinta temporada... ...y así bonito, con el carácter vivo del cansancio, cinco minutos tienen para este desempate, para que logren en tiempo, en velocidad, en resistencia, en distancia, hacer su mejor puesta en escena, vamos a ver qué es lo que pasa, atención, quién ganará, Alex, y ya lo consiguió todo, tres campeonatos en calle 7, sin embargo, una eliminación lo dejó vulnerable, hacer un competidor más, y no el gran héroe que todos pensaban, y por el otro lado, Estefano Navas, el campeón de calle 7, ...elữce Champions de la fuerte temporada, que ya lo logró también, pero quiere emular, al mejor de los tiempos, a decirlo, vamos a ver qué pasa, estamos en el primer minuto, un minuto señores, esta en el primer lugar, Estefano Navas, cuando también, ahora le celdoz Omeda, la gente se vuelve loca aquí, ¡ah hatr ok, 8! ¡Ay, ay, ay! ¡Están esparradísimos! ¡La ventaja lo tiene! ¡Elón, señoras y señores! ¡Elón! Cuatro campeonatos entre estos dos grandes competidores. De tricampeón y un campeón. Uno con treinta y dos. Empieza en el descenso. Alex de León Paredes sacándose la seguridad también en cualquier momento. Este fue una base en primer lugar. ¡Una con cuarenta! Sí, es correcto. Ahora la ventaja la tiene Estefano. Yo pensé que todavía no había tomado el pañuelo, pero ya lo tomó. Estefano Navas tiene la ventaja. Alex dijo, yo le tenía miedo a esta competencia. Ahora es parte del entrenamiento diario y Estefano Navas llega hasta la parte inferior. Tiene que apularse Alex de León Paredes. Estamos en los dos minutos, señoras y señores. Quedan tres. ¿Será esto lo alcanza? Le quiero volver a Chaco. Tremenda la rapidez de Estefano Navas sacando medio. Alex de León Paredes. Dos tres por cinco. Sigue la competencia Alex de León Paredes. Ahora no es tan rápido. ¿Tiene problema? Se demora. Se demora Alex de León Paredes. Esta pelota va a tocar en la primera campaña. Se apura a la primera. Paga la primera. Sale este pelota para la segunda. Pero Alex de León todavía no saca la garra. Todavía no le mete la velocidad. ¿Y será que lo puede imprimir en el último minuto? Dos minutos con veinticinco. Señoras y señores, ¿qué es lo que va a pasar? Me quiero volver a Chaco. Ya se me enchiló la piel a esta hora. ¿Dónde? Vamos, dice el público. Hasta ahora las votaciones al 7000. Tú decides quién se queda. ¿Quién vuelve a calle 7? ¿Será que vuelve Alex? ¿Será que es Estefano? Tú también puedes decidir esa parte importante. Este es el número Alex. Uno, dos minutos con cincuenta y siete. Estamos entrando al minuto tres. Quedan dos minutos de competencia. Y la ventaja tiene nombre y apellido. Se llama Estefano Navas. Tres minutos con cinco. Sigue el ascenso de Estefano Navas. Alex recién. Recién va a subir a la infraestructura. ¿Qué es la gente? Estefano. 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 Ale, 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 ale. Vamos, Estefano. Bueno. Ahí está. La gente se desespera. Que si me revensen el micrófono. Sí, los tres están acá. A la tribuna están acá. Tres minutos con treinta, señores. Sigue. ¿Qué problema que tiene Alex León Paredes en este momento? Minuto y medio. Tres minutos con treinta y tres. Está cerca igual Alex, ¿ah? Minuto y medio. Queda de competencia, chicos. Se lo digo desde ya para que tomen el cabo de ello. Se acaba el tiempo y solo uno ingresa por competencia. ¿Será que el público decide que ingrese una mujer? Si es así, automáticamente ustedes no tendrían oportunidad. Tienen que competir mejor. Alex León Paredes está abajo y sabe lo que va a pasar ahora. Mi estimado Jaime, vienen los cañones. ¡No! Sí, porque ya va el último, 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 último. ¡Último minuto! Último minuto, cuatro con siete. Ya está bajando este ferronaba Alex León Paredes tomando el pañuelo. Increíble, señores. El tricampeón está quedando fuera de calle siete. Cuatro minutos con quince. Fueron 25 segundos a adrenalina. En este campo de batalla estamos en vivo. Alex León Paredes tricampeón está hasta el momento quedando fuera por un tricampeón. No lo puede creer el público. La gente escribe, la gente dice. ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Estefano! Y esto es una locura. Lo siento que quedan 30 segundos. Estefano Lava es tomando la batuta. Atención, va a tocar la segunda campanada. Va a tener una retención de cinco segundos, me dice. Estefano Lava, la producción. ¿Por qué fue? Dejó el pañuelo. Se llevó el pañuelo y lo dejó. Atención, cinco segundos de retención. En el pecho se lo llevó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Toca la campanada. Atención, le quedan cinco. Cuatro, tres, dos, uno. Sí, 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 sí. Sí, señor, es Estefano, Estefano. Estefano Lava. Le gana el tricampeón. Estefano Lava. Estoy de regreso. Estefano Lava se consola bien en el campo de batalla. Estefano vuelve a la competencia.